Hola, buenas tardes, ¿cómo les va amigos? Les voy a mostrar un asador. Hay muchos en el mercado, hay un montón que están hechos. Yo traté de hacer algo distinto. Bueno, hablando con un herrero sureño, me cuenta. Allá en el sur se arreglan con lo que tiene. Y nosotros lo que le hicimos fue tomarle las ideas de los sureños. En este caso, lo que pusimos fue una torniqueta de alambrado que le llaman golondrina. Esa es la número 10, la más grande. Y le hicimos una especie de asador que tiene un sistema aspiratorio, no es un espiedo. Entonces uno lo pone en la posición que quiera y la golondrina hace que lo frene a donde usted quiera. Usted quiere lo puede poner así y la golondrina, si no lo frena, la da vuelta por el otro lado y la golondrina lo frena. Porque frena de los dos lados. Le hicimos una manija al mismo eje y el asador, la función que cumple, que es un sistema como si fuera tipo sándwich, el hierro. Son los dos hierros juntos que se meten con un par de espadas que los sostienen. Puede poner cualquier clase de carne adentro. Puede poner vacío, puede poner un lechón, cordero, puede poner un costillar. Y también otra de las cosas que tiene es una buena parrilla grande. Imagínense que este asador mide un metro diez de diámetro. Le hicimos las ruedas. Y lo que le hicimos también de aquel lado fue una hornalla para poner una plancheta, disco de arado, lo que quiera para darle cocción. Se regula la altura. Y bueno, y del otro lado tiene dos manijas. Dos manijas y una tabla de madera dura que se utiliza para cortar la carne. Tratamos de hacerle todo lo que necesitan. Este asador va con una pala y un atizador para poder utilizarlo en el momento que haga falta. Bueno, espero que les guste el modelo. Les mando un abrazo. Tenemos atizadores y fogoneros y palas para la fiesta. Por ahí alguien le gustaría tener. Se comunica conmigo. Muchas gracias. Miren, este asador que hicimos, con este fogonero grande, que hay un montón de fotos que seguro que la van a ver. Miren el sistema que les hago, ¿no? Una palanca de transferencia, como usaban las viejas cosechadoras, trilladoras, y todo ese sistema viejo, antiguo, se lo vuelvo a hacer. ¿Ven el engranaje como funciona? A ver, tomalo de arriba, ¿eh? Así de lejos, como sube, ¿ve? Y solito, con un resorte, vuelve de nuevo el cric a la normalidad. La palanca la hice larga, para que no moleste. Lo pueden trabajar con las dos manos, ¿eh? Si por ahí tienen un lechón, un cordero pesado, lo pueden agarrar con las dos manos. Lo pueden bajar, porque el cric es muy fácil de accionar, ¿eh? Y una palanca que parece que fueran las palancas antiguas de freno de bicicleta, al mismo sistema. Bueno, espero que les guste. El asador y todo lo demás, y el fogonero, las fotos las van a ver. Ruedas nuevas, todo nuevo, hecho por nosotros. Gracias.